Alabando Con mucho gozo Dulce Unción Tal como soy el Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Tal como soy el Señor Sin nada que entregar Más que mi corazón Me entrego Todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acertame Como pena de amor Como sacrificio Agradable Tu Grato perfume Yo quiero ser Tu Señor Acertame Como rena de amor Como sacrificio Agradable En tu luz Grato perfume Yo quiero ser Tu Señor Quiero alabarte Señor Con todo mi corazón Dulce Dulce Unción Alabando Con mucho gozo Música Tal como soy Señor Sin nada Sin nada Sin nada que entregar Más que un corazón Me entrego Me entrego todo a ti Tómame Señor Aceptame como pena de amor Como un sacrificio agradable color Grato perfume, yo quiero ser tu señor Aceptame como pena de amor Como un sacrificio agradable color Grato perfume, yo quiero ser tu señor Yo quiero alabarte Jesús Mucho gusto Dulce Función Un saludo Un saludo ¡Gracias!